Bienvenidos a Actividad Parlamentaria, un resumen general de la gestión del Parlamento Andino. El pasado 20 de febrero se llevó a cabo en las instalaciones de la sede central del Parlamento Andino la reunión de la Mesa Directiva. Durante la sesión se informó sobre las reuniones sostenidas con el canciller de la República del Perú, Néstor Popolicio, con el secretario de la Comunidad Andina, Jorge Pedraza, y el presidente del Congreso de la República del Perú, Daniel Salaver. Adicionalmente, se aprobó la solicitud del parlamentario Mariano González, con el fin de avanzar en la suscripción de un acuerdo de cooperación con ATV, para llevar a cabo el proyecto del documental sobre el Capacñán, que se realizará en cada uno de los países miembros. En el marco de las sesiones plenarias, el Parlamento Andino aprobó por mayoría una declaración sobre la situación de la hermana República de Venezuela. En la declaración, la plenaria aprobó reconocer al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente encargado de la República de ese hermano país. Asimismo, respaldarlo en todas sus decisiones hacia la transición democrática de Venezuela, para lograr la legitimidad de las instituciones y estructura del Estado venezolano. De igual forma, se apoya el llamado a la comunidad internacional para que celebren elecciones libres, justas e imparciales con los más elevados niveles de transparencia, permitiendo la participación de todos los sectores y actores políticos. Creo que la declaración que sacó el Parlamento Andino en el apoyo a un pueblo que está sufriendo, que retorne la democracia, que se acabe la dictadura de Maduro y, obviamente, tal como lo han hecho la mayoría de los países del mundo, reconocer al presidente constitucional, Juan Guaidó, para que en un proceso de transición llame a elecciones libres, informadas y transparentes, con el fin de que recupere lo que ha perdido y el sitial que le corresponde, tanto en Latinoamérica como en el mundo, a Venezuela. El pasado 22 de febrero, los parlamentarios andinos aprobaron por unanimidad el marco normativo para la transformación hacia la economía digital en los países andinos. Este marco normativo tiene como objetivo fortalecer en los Estados miembros las políticas públicas que impulsan la transformación digital sostenible e inclusiva, así como el desarrollo del mercado digital en la región andina, con el propósito de mejorar el bienestar de la sociedad, la productividad de las empresas y la eficiencia del gobierno. Con la aprobación de este marco normativo, el Organismo de Integración Regional reitera su compromiso con la promoción de una cooperación regional andina que le apunte a la transformación digital de la economía. El proyecto para promover la economía digital es un tema central para los países andinos, ya que hay una brecha significativa en relación a otras regiones, incluso de América Latina, respecto a la infraestructura digital, a la conectividad, a lo que representa todas estas dimensiones que abarca la economía digital. La necesidad de revertir esa brecha para construir el ecosistema digital y sobre todo políticas que sean convergentes, que permitan una articulación. En el marco de las sesiones se presentó el proyecto piloto para el desarrollo de la Escuela Andina de Empoderamiento de las Mujeres. La sesión contó con la participación de la doctora Sofía Arguello Paz Miño, coordinadora de la maestría en Sociología Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales PLAXO, en la sede de la República del Ecuador. La doctora Arguello destacó la importancia de la participación de las mujeres en política formal para la construcción de una democracia latinoamericana. Este plan piloto tiene cuatro ejes analíticos que formarán parte de los contenidos teóricos, prácticos y metodológicos del programa de estudios. Dentro de estos se destaca el pensamiento colectivo en relación de género y política, además de la reflexión que se efectuará sobre democracia participativa. Esto fue todo por hoy en Actividad Parlamentaria. Para conocer más de nuestros contenidos visite nuestra página web www.parlamentoandino.org y nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!